Levantaremos el puño para hacer una bandera Bien y continuando con esta premiación local del Premio Nacional de la Juventud vamos entonces a darle la bienvenida al Dr. Francis Buenas noches Nuri, buenas noches a los amigos que están en sus hogares conectado a Caña TV y también al Canal 14 ¿Cuál más? Está conectado con nosotros esta noche Una gran cadena local, que importante eso Señores, hay que seguir premiando a la juventud, que vale mucho porque llegar donde ha llegado este joven, en los medios de comunicación de verdad que merece este conocimiento, reconocimiento Se trata de Fran Veras Claro que sí, un aplauso para Fran, mi compañero en el día de hoy Sí, un poquito Muchísimas felicidades a Fran, que es nuestro compañero en esta noche Un fuerte aplauso a Rodolfo Cordones Tiene la foto Bueno, ahí están reconociendo a Rodolfo Cordones, que hace una labor extraordinaria y que justamente trabaja para esta empresa Caña TV Claro que sí Tiene unas palabras muy importantes para todos nosotros Vamos a recibir a la representante del Presidente de la República nuestra gobernadora provincial, licenciada Ofelina Ovaldez Fuerte el aplauso Que nos honra con su presencia en esta noche Claro que sí Muy buena noche a la mesa directiva Muy buena noche al señor Miguel, quien es el representante de la juventud Al señor que nosotros tanto hemos dicho Y le digo señor, porque en esta trayectoria Ha madurado y se le puede decir señor Porque dirige la juventud en la romana Y lo hace de un modo En que en esta noche una vez más Hemos quedado sorprendidos Y ya le diré Miguel por qué Le decimos buena noche a los medios de comunicación Al doctor Fulgencio También tenemos a Educación Señores, tenemos a la representante de Educación Que está en esta noche aquí Pero también tenemos allá junto con los jóvenes Que no es un joven, pero sí está junto con los jóvenes El director regional de Educación El señor Ramón García Quien acompaña a la juventud en esta noche Decimos a los jóvenes Juventud divina, divino tesoro En la provincia de la romana Tenemos divino tesoro Y me atrevo a decir que en todos los sectores Empezando por Educación De donde vengo Y ahí sí le digo a ustedes Que nosotros podemos decir Que la romana lleva un crecimiento En cuanto a lo que es la preparación de la juventud En todas las áreas Si miramos el área empresarial Vemos que hay muchos jóvenes Que se desenvuelven Y realizan una labor ardua Si miramos el área de turismo Que bueno Que ha crecido el turismo Pero también ha crecido la preparación De los jóvenes en esa área Porque están acorde Al ritmo de cómo va el desarrollo de su provincia Y nosotros decíamos ahorita Que Miguel era un señor Porque en esta noche Has reconocido Sin fijarse En religión En color En político Ni en raza Cuanto te felicito Miguel Porque para ti Todos los jóvenes Forman una sola familia Y no has tirado una línea divisora Sino que ha reconocido Los valores De cada uno De los jóvenes De las romanas Eso significa Que cuando no haya mezquindad Hay desarrollo Y hay reconocimiento En cuanto Estos jóvenes en el futuro Así lo harán también Ellos serán capaces De reconocer Que cada uno No importa Donde esté situada Su bandería Su religión Y su color Ellos Rehacen Hacer grande A cada uno De estos jóvenes Doctor Fulgencio Usted en su área Cuanto admiro también El trabajo que hace Con los jóvenes En lo que es el área De salud Y debo decir Que la gobernación Provincial En la romana Cuando el señor Miguel Se apersonó a nosotros Le dijimos Para los jóvenes Y para las romanas enteras Siempre estamos prestos Pero a la juventud A la vejez A la niñez Hay que guardarle un lugar Y ese lugar Y ese lugar De la juventud Nosotros lo celamos Porque en ustedes jóvenes Está el futuro Está el presente Que es lo que está ahora ¿Cuál es el presente? El abogado El ingeniero El doctor Y el presidente A lo mejor Doctor Leonardo Le felicito Porque usted también En su área Trabaja con los adolescentes Que mucho necesitan Así es que aquí Esta noche Nos hemos reunido Todo Tenemos a la señorita María Abreo Que también Trabaja con las jóvenes Y que realiza Un trabajo ardo Porque cuando visitan Su oficina Allí está la psicóloga Que lleva un mensaje Como también Lo están haciendo Los educadores En la romana ¿Cuánto le estamos Ofreciendo a los jóvenes En esta noche? ¿Cuánto le ha ofrecido El gobierno? ¿Cómo nos sentimos bien? Porque contamos Con que la educación Ya está ocupando El primer renglón En la romana Porque sus escuelas Están buenas Porque el liceo Lilian Bayona Es un politécnico De donde saldrán Ustedes Ya A dar fruto A la sociedad No me queda más Que decirle Felicidades Jóvenes Felicidades Miguel Puerier Siga usted Trabajando Con los jóvenes Porque está trabajando Con el presente Felicidades Felicidades a los medios De comunicación Que también Realizan un gran Trabajo A estos medios Que día Tras día Salen A recorrer Las calles Y a llevar Informaciones Sana A los jóvenes Así es Que En esta noche Le digo Que el señor Le siga bendiciendo Pero que Dios Le dé Lo que le dio A Salomón Sabiduría Para dirigir Este pueblo En el presente Y en el futuro Muchas gracias Para nuestra Gobernadora civil La licenciada Orfelina Valdés